Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com es el catolicismo una religión falsa. Es el catolicismo una secta. El problema más crucial de la iglesia católica romana es su creencia de que la fe sola en Cristo no es suficiente para la salvación. La Biblia declara clara y consistentemente que recibir a Jesucristo como Salvador, por gracia mediante la fe, otorga la salvación, Juan capítulo 1 versículo 12, capítulo 3 versículo 16, versículo 18, versículo 36, Hechos capítulo 16 versículo 31, Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10, versículo 13, Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. La iglesia católica romana rechaza esto. La posición oficial de la iglesia católica romana es que una persona debe creer en Jesucristo y ser bautizada y recibir la Eucaristía junto con los otros sacramentos y obedecer los decretos de la iglesia católica romana y realizar obras meritorias y no morir con ningún pecado mortal y etcétera, etcétera, etcétera. La divergencia católica de la Biblia en este tema crucial, la salvación, significa que sí, el catolicismo es una religión falsa. Si una persona cree en lo que la iglesia católica enseña oficialmente, no se salvará. Cualquier afirmación de que las obras o los rituales deben agregarse a la fe para que se logre la salvación es una afirmación de que la muerte de Jesús no fue suficiente para comprar completamente nuestra salvación. Si bien la salvación por la fe es el tema más crucial, al comparar el catolicismo romano con la palabra de Dios, también hay muchas otras diferencias y contradicciones. La iglesia católica romana enseña muchas doctrinas que están en desacuerdo con lo que declara la Biblia. Estos incluyen la sucesión apostólica, el culto a los santos o María, la oración a los santos o María, el papa diagonal papado, el bautismo infantil, la transubstanciación, las indulgencias plenarias, el sistema sacramental y el purgatorio. Si bien los católicos afirman que estos conceptos tienen respaldo bíblico, ninguna de estas enseñanzas tiene un fundamento sólido en la enseñanza clara de las Escrituras. Estos conceptos se basan en la tradición católica, no en la palabra de Dios. De hecho, todos contradicen claramente los principios bíblicos. En cuanto a la pregunta, ¿se salvan los católicos? Esta es una pregunta más difícil de responder. Es imposible dar una declaración universal sobre la salvación de todos los miembros de cualquier denominación del cristianismo. No todos los bautistas son salvos. No todos los presbiterianos se salvan. No todos los luteranos se salvan. La salvación está determinada sólo por la fe personal en Jesús para la salvación, no por títulos o identificación denominacional. A pesar de las creencias y prácticas no bíblicas de la Iglesia católica romana, hay creyentes genuinos que asisten a las iglesias católicas romanas. Hay muchos católicos romanos que genuinamente han puesto su fe sólo en Jesucristo para la salvación. Sin embargo, estos cristianos católicos son creyentes a pesar de lo que enseña la Iglesia católica, no por lo que enseña. En diferentes grados, la Iglesia católica enseña de la Biblia y señala a las personas a Jesucristo como el Salvador. Como resultado, las personas a veces se salvan en las iglesias católicas. La Biblia tiene un impacto cada vez que se proclama. Isaías capítulo 55 versículo 11. Los cristianos católicos permanecen en la Iglesia católica por ignorancia de lo que la Iglesia católica realmente representa, por tradición familiar y presión de grupo, o por el deseo de alcanzar a otros católicos para Cristo. Al mismo tiempo, la Iglesia católica también aleja a muchas personas de una relación de fe genuina con Cristo. Las creencias y prácticas no bíblicas de la Iglesia católica romana a menudo han dado a los enemigos de Cristo la oportunidad de blasfemar. La Iglesia católica romana no es la Iglesia que estableció Jesucristo. No es una Iglesia que se basa en las enseñanzas de los apóstoles, como se describe en el Libro de los Hechos y las Epístolas del Nuevo Testamento. Mientras que las palabras de Jesús en Marcos capítulo 7 versículo 9 estaban dirigidos a los fariseos, ellos describen con precisión a la Iglesia católica romana. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Gracias por visitar mi comunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.